Las años pasé en mis noches de infancia Mi primera ilusión, mi visita de amor Son recuerdos del alma La tarde me fue, la extraña nación Fue lo que hizo el destino Fue mi corazón, se quedó en mi amor En mi viejo santuán Adiós, adiós, adiós Mi querida tierra del amor Adiós, adiós, adiós Mi reina de Palma Ya me voy, pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo santuán Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós